¡Mirense, señor! ¡Mirense! Trabajé sueco, pero nadie se volvió. 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 No se metan a los carriles No se meten ahí, juntan las 200, 250, no se meten ahí ¡Por favor! ¡Avance! ¡Fuérrense, señores! ¡Fuérrense! ¡Avance! ¡Ahí viene! ¡Chi viene papá! ¡Aquí va a salir la foto papá! ¡No se pierdan, por favor! ¡Llevan los perritos, señores! ¡No se pierdan, por favor! 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 ¡No se pierdan, por ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, señores. ¿Para cuándo sería más o menos programado? Para mayo, en la final de enero. ¿Al final cuál fue el resultado? Está mal ahí. Si no lo saben ustedes, no lo saben. Esta es la foto, ¿no? La foto dio faja al Junior, pero en 200 todavía no da. No, no saben. En 250, no da faja. Esta es la 200. ¡Tres cuartos! ¡Tres cuartos! ¡Tres cuartos! ¡Sí! ¿Y apenas? ¿Tres cuartos de bestia? ¡Sí, nos baja, señores! ¡Nos baja! ¡Nos baja! ¡Nos baja, todo todo bien! ¡Nos 150! ¡Nos baja! A ver, desfuego, desfuego y... ¡Miria, me gustó! ¡Tiene muy guacal! ¡La Rosa de Santana, un saludo! ¡Ay! Dispense, pero como que son los caballos que juegan. ¡No los son! ¡Qué gusto de esos dos! Y ganó en faja el Junior, señores. ¡Hay que pagar! ¡Vámonos! ¡Está claro! ¡Vámonos! 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 ¡No se viena por favor! 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 ¡No se viena por favor!